Estamos enojados y asustados, pero también estamos decididos a frenar el fracking. Estos trabajadores están expuestos a sustancias muy tóxicas, inhalan químicos tóxicos. Se ha encontrado en pruebas de orina de los trabajadores niveles altos de benceno, que es causante de leucemia. Y los niveles de la orina son tan altos que pueden llegar a causar estas enfermedades tan graves. Además, el fracking usa arena de sílice y el polvo de sílice que se inhala también es cancerígeno. Entonces, lo que se ve es que en términos de trabajos es una industria que tiene picos y altibajos y que los jóvenes pueden perder el trabajo y, sin embargo, de por vida van a tener enfermedades graves. En varias comunidades a lo largo de Estados Unidos también se han logrado ya sea prohibiciones o moratorias en el corto plazo o prohibiciones completas. Las comunidades están actuando para proteger su ambiente y, además, estamos tratando de hacer la transición hacia las energías renovables entendiendo que los puestos de trabajo son más seguros y que son más estables en el tiempo porque es algo que puede seguir indefinidamente.